Hola que tal, es habla Rix y este es un nuevo video del falso 9. Hoy les traigo un video lleno de nostalgia para muchos mexicanos ya que hoy les hablaré de aquel equipo campeón del mundo sub 17 en el año 2011. Un mundial que se jugó en nuestro país y que trajo bastantes alegrías a la población mexicana. También un mundial en el que salieron futbolistas que actualmente se desarrollan en el fútbol de buen nivel. Antes de iniciar te pido que te suscribas a este canal que sube videos cada semana y en los cuales se abordarán diversas temáticas relacionadas con el fútbol. Dale like al video y compártelo con tus conocidos para que todos puedan ser parte de la comunidad falso 9. Sin más que agregar, comencemos. Mundial México Sub 17 2011 El mundial desarrollado del 18 de junio a 10 de julio en el que México consiguió su segundo campeonato de la categoría al derrotar a Uruguay por 2 a 0. Alemania y Brasil completaron los primeros 4 puestos de la competencia. En dicho mundial el balón de oro fue conseguido por Julio Gómez, el guante de oro por el uruguayo Jonathan Cubero y el premio al juego limpio fue para la escuadra japonesa, una distinción que suelen ganar estos equipos. Y bien, el camino de México fue complicado pero resolutivo en todo momento. En su primer encuentro debut se enfrentaron a la escuadra de Corea del Norte y a pesar de ir perdiendo por 1 a 0 la escuadra reaccionó para terminar por 3 a 1, dándole los primeros 3 puntos a los mexicanos. Posteriormente victorias por 2 a 1 ante el Congo y un emocional de 3 a 2 ante Países Bajos daban el primer lugar a México en el grupo A. En fase de octavos de final México eliminaba a Panamá por 2 a 0, mientras que en cuartos avanzaba con 2 a 1 frente a Francia. Ya en las semifinales se daría el mejor partido de la competencia frente a Alemania. Después de ponerse al frente México se vería abajo con dos latijazos alemanes que en la segunda mitad pudo revertir con un gol olímpico de Espericueta y un golazo de Chilena que convertía a Julio Gómez. Un Gómez que se ganaría el apodo de la momia por su vendaje en la cabeza después del choque contra un jugador alemán. Ya en la final del mundial México con un partido complicado vencía por 2 a 0 a Uruguay, definiendo el encuentro en el último minuto. Así llegaba su segundo título en mundiales sub-17 y en los cuales se volvería un completo animador en participaciones futuras. Estos jugadores que en su tiempo fueron completos héroes nacionales han tomado distintos rumbos deportivos y personales y a ya 9 años de este mundial repasaremos la carrera y actualidad de por lo menos el once inicial y los cambios que disputó la final de la Copa del Mundo. Bien, pues empecemos en la portería y aquí se encuentra Richard Sánchez. México-americano que salió de las inferiores de FC Dallas en la MLS, pasó por Fort Lauderdale de ligas inferiores, volviendo a Dallas. En Liga MX fue fichado por Tigres, participó en el sub-20, luego al primer equipo y prestado a Tampico y Madero. Volvió a Tigres para ser fichado por Chicago Fire de la MLS y actualmente se encuentra en Kansas City, también de la MLS. Seguimos con el lateral derecho de nombre Francisco Flores. Debutó en las inferiores de Cruz Azul en 2003 y 2014. Pasó por Chivas, Club Pachuca, Corazete Peak de la Ascenso MX, Atlante FC, Tlaxcala Football Club, Veracruz. Volvió al Atlante para finalmente encontrarse en Atlético Capitalino de la nueva Liga Balompié. Pasamos a un lateral que en ese encuentro se desarrolló en la defensa, donde nos toparemos con un jugador con mayor rodaje en el fútbol mexicano. Carlos Guzmán que debutará en las inferiores de Monarcas Morelia en 2011 y 2012. Pasará por Toros Neza, San Luis, Monarcas Morelia, Club Tijuana, Club León y actualmente jugando en Necaxa. Jugador que pasó por múltiples préstamos regresando siempre a la escuadra de Monarcas, pero que actualmente sin encontrar mucha regularidad sigue en la primera división. Seguimos con Antonio El Pollo Briseño. Central y capitán de aquella selección. Surgió de Atlas, que tuvo paso por Tigres con quien sería campeón en 2015. FC Juárez, Veracruz e iría a Europa para representar al Feirense de Portugal. Y que desde 2009 juega en Chivas, equipo con quien no ha sido completo titular, pero que ha formado parte de la base del equipo tapatío. Jorge Caballero fue uno de los laterales de la selección que lamentablemente no tuvo un buen desarrollo futbolístico. Debutó en las inferiores de Monterrey en 2015. Pasó por Atlético Reynosa, Loros de Colima de las divisiones de ascenso y actualmente según algunos datos sigue perteneciendo a Reynosa. El siguiente y entrando en la zona de mediocampistas es Kevin Escamilla, jugador que debutó en Pumas en 2014. Pasó por Toluca, rápidamente por Querétaro y actualmente volverá a Toluca en la clausura 2021, un habitual de la Liga MX. El siguiente mediocampista es Jorge Espericueta, jugador del que se esperaba bastante por su gran nivel mostrar en el torneo, pero que fue poco valorado y relegado a la banca. Debutó en Tigres en 2014. Vivió una serie de préstamos al Villarreal, San Luis, Puebla y que actualmente pertenece a Atlético Veracruz de la Liga Balompié. Pasamos con Carlos Fierro, extremo por izquierda que debutará con Chivas en 2012. Pasaría a Querétaro con quien será campeón de Copa MX. Regresaría a Chivas donde será campeón de Liga en 2017. Jugaré en Cruz Azul, Monarcas para actualmente jugar en San José Airquakes de la MLS. Uno de los mejores jugadores del Mundial que ha hecho una carrera de un nivel aceptable abajo. El siguiente futbolista es Arturo González. Conchito, como es conocido en la Liga MX, debutó en Atlas en 2013 y era considerado como una de las joyas del equipo rojinegro. En 2016 se iría a Monterrey en donde juega desde entonces. Un jugador de gran calidad que ha alternado titularidades y bancas en su estancia con los rayados. En la delantera tenemos a Marco Bueno. El jugador que cuenta tal vez con más sesiones a comparación de otros compañeros mundialistas. Inició su carrera en Pachuca, pasó por León, Tecos, Toluca, Chivas, Monterrey, Everton chileno, equipo manejado también por el grupo Pachuca. Pasó una temporada sin equipo para ir al Helsinki de Finlandia y terminar actualmente en Oriente Petrolero de Bolivia. Todos los movimientos sin contar los regresos de traspasos, ya que en bastantes equipos vivió segundas y terceras etapas. Para cerrar el cuadro titular tenemos a José Tostado. Jugador que surgió en Chivas, que se fue libre a Tigres terminando el mundial, pasó por Correcaminos, Murciélagos y posteriormente Irapuato. Futbolista que tuvo muchos problemas extracancha que posiblemente lo alejaron del fútbol. En banca tenemos al autor del último gol, Giovanni Casillas. Jugador que salió de Chivas, pasó por el extinto Chivas USA, Jaguares, Coraz de Tepic, Tampico Madero, La Pedat y que actualmente se desarrolla en el Real Zamora. Marcelo Gracia salió de Monterrey para jugar en Coyotes de Tlaxcala, Atlante, Loros. En 2019 se quedó sin equipo y actualmente juega en el Cascabel Clube Recreativo del Campeonato Paranaense de Brasil. Y bien terminamos con Julio Gómez, el balón de oro de la competencia. La momia salió de Pachuca, tuvo paso por Chivas, Correcaminos, Cafetaleros, Jaguares, Coraz, Zacatepec, Cruz Azul Hidalgo, Loros de Colima y actualmente no se conoce a ciencia cierta del paradero en el fútbol. Como dato extra mencionaré al técnico Raúl El Potro Gutiérrez que se ha dedicado en bastante tiempo a dirigir selecciones menores. Después del título mundial dirigió a otra Sub-17 en 2013, equipo que fue subcampeón. Campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014. Subcampeón en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015. Campeón en el Prolímpico de CONCACAF en 2015 jugado en Estados Unidos. Y su mayor fracaso quedará en la primera fase en aún los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Y bien aquí acabamos con el video de ¿Qué pasó con los campeones del mundo de 2011? Espero les haya gustado esta temática. Suscríbanse al canal y denle like al video para seguir subiendo videos de este tipo. No olviden ser parte de la comunidad Falso 9 siguiendo nuestro blog y fanpage de Facebook. ¿Qué les dejaremos en la descripción? Les ha hablado Rix. Nos vemos.